Día 2 de la ruta en tren más larga del mundo, de Portugal a Singapur. Me levanté otra vez a las 4 y media de la mañana. Me preparé y caminé a la estación de Vigo a Urzai, que me costó un poco encontrarla, por cierto. A las 6 menos 10 salí a mi tren con destino a Madrid. Irónico, pero la ruta más rápida de Vigo a Barcelona en tren pasa por Madrid. La primera parte del trayecto fue en Unalvia de Renfe, 4 horas y media, llegué a Madrid-Chamartín a las 10 y 20. Desayuné y luego cogí el Cercanías hasta la estación de Atocha. Desayuné por segunda vez y a las 12.25 salí a mi segundo tren del día. Unirio hasta Barcelona-Sars. 2 horas 45 minutos de trayecto. Llegué poco después de las 3 de la tarde, me compré un bocadillo para comer y fui al hostal a dejar la mochila. Por la tarde fui a visitar a Laura y Arnau, que son quienes me están ayudando a sacar estos vídeos a diario. Y luego fuimos a Montjuic para ver la puesta del sol. Me fui a dormir más o menos pronto para recuperar parte de las horas de sueño perdidas las dos primeras noches. Resumen del día, dos trenes, 7 horas y cuarto y 1.200 kilómetros recorridos. Y cinco trenes, casi 17 horas y unos 1.900 kilómetros en total. Nos vemos mañana.